Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es martes 18 de junio. Estamos saliendo en vivo y en directo. Son las nueve puntos de la noche aquí en Miami. Ha sido un día de lluvias copiosas, torrenciales. Ello, no obstante, ha venido un público muy numeroso aquí. Gracias a todos de corazón por sortear la lluvia y las lagunas adyacentes a este canal. Hemos llegado. Aquí estamos. Hoy voy a conversar con el diputado venezolano opositor Wilmer Azuaje, que está de paso por la Florida. No se pierdan al diputado Azuaje, que es un valeroso líder opositor venezolano. Saludos para, primero para quienes están aquí, no es cierto, Sabrina Machovecchio, que viene desde Catar, venezolana, y Gustavo Jaramillo. Y a los Avilés, Rafael, Javier, Avilés, Francisco Triviño, Adrián Avilés. Al niño Diego Montoya, gracias por estar aquí. Y, por supuesto, a Javier Hacha, que nos ve en Panamá o que ha venido desde Panamá. Gracias. Luego voy a saludar a un montón de gente que fue a verme el sábado pasado en la Feria del Libro de Madrid. Y te he anotado aquí prolijamente los nombres y ya me pondré al día con todos ustedes. Vamos a repasar la actualidad. El secretario de Estado, Pompeo, sigue muy preocupado por la crisis gravísima entre los Estados Unidos y la dictadura de Irán. Pompeo no descarta una respuesta militar corta y efectiva a las provocaciones de ese Estado teocrático, terrorista, el Estado de Irán. La responsabilidad para la diplomacia y lograr la estrategia de la estrategia que el presidente Trump ha enviado a todos nosotros. Pero la Secretaría de Estado tiene el primer oar en el agua en eso. Pero no podemos hacer eso sin asegurarnos de que tenemos la capacidad de responder si Irán hace una mala decisión. Si se hace una decisión de ir a un americano o un americano interés, o de continuar a proliferar su programa nuclear nuclear. Al señor Pompeo le preocupa más la crisis de Irán que la de Venezuela. ¿A mí no? ¿Irán es una amenaza más peligrosa para Estados Unidos que Venezuela? Sí, lo es. Irán podría tener la bomba nuclear más o menos pronto. Venezuela no. ¿Pero Estados Unidos puede propiciar un cambio de régimen en Irán? ¿Puede implantar una democracia en ese país enloquecido? La respuesta obviamente es no. En cambio, ¿Estados Unidos podría propiciar la restauración de la democracia en Venezuela? La respuesta breve es sí, en tres días, si hubiera el liderazgo moral. Yo exhorto al secretario Pompeo a dedicar más tiempo a la crisis venezolana, cuya solución pasa por Washington. A diferencia de la crisis iraní que me parece no tiene solución. Gracias, gracias. Dicho lo cual, muchas gracias. El vicepresidente Mike Pence está muy ilusionado con la llegada del buque hospital Comfort a socorrer a los refugiados venezolanos. Yo la verdad que mandaría ese buque hospital custodiado por tres o cuatro portaaviones. Es un esfuerzo, desde luego, plausible, encomiable. No me queda claro cómo va a entrar la ayuda de ese buque en Venezuela. Cuidado que nos ocurra lo que pasó con la ayuda humanitaria el 23 de febrero, que fue un fiasco muy doloroso para todos nosotros. Yo le enviaría a Maduro no un buque Comfort, sino tres buques Discomfort. Tres, con Maduro hace falta mostrar músculos, mostrar los colmillos, mostrar las garras. Con buques hospitales no lo vamos a derrotar, pero Pence está confiado en que las presiones, que en efecto se han endurecido y que en efecto han dejado a la dictadura de Caracas y los dólares frescos de las refinerías de Estados Unidos, no digamos ya sin la gasolina que importaban de este país, en efecto las sanciones han provocado mella en la dictadura. ¿Será ello suficiente para tumbarla? Como dije antes, más de 50 naciones nos han seguido. Y nosotros trajimos, durante estos dos años, hemos estado presionando el régimen de Maduro, económicamente, socialmente, y seguiremos presionando y las naciones que también, y también presionaremos a las naciones que apoyan al régimen. Todo esto dicho, el presidente Trump ha sido, ha sido muy claro de que todas las opciones están sobre la mesa. No todas las opciones están sobre la mesa y la mesa no está desplegada y no está en pie sobre cuatro patas. O sea, ni siquiera la mesa está desplegada. Para que la mesa esté desplegada, los actores tienen que sentarse alrededor de ella. Y un actor fundamental es Guaidó. Mientras Guaidó no quiera sentarse a la mesa en Washington y envíe delegados a sentarse a la mesa en Oslo, entonces no solo, no todas las opciones están sobre la mesa, sino que no está la mesa en pie. No nos engañemos. Bueno, el presidente Guaidó ha emitido un comunicado sin mencionar nombres, prometiendo una investigación rigurosa para castigar a los que en apariencia se virlaron, se apropiaron indebidamente de unos 90 o 100 mil dólares, que provenían de donaciones privadas, no eran dineros públicos, y cuyo destino final era el de aliviar las penurias de los militares venezolanos desertores, de los militares venezolanos que habían cruzado la frontera a Colombia. Yo desde luego estoy convencido de que el presidente Guaidó no ha malversado esos fondos ni ha participado en modo alguno de esas operaciones moralmente reprochables, pero parece que dos personas del entorno, del equipo, metieron la mano en la lata y serán, por supuesto, castigadas. El portal Panampost publicó que dos miembros del equipo de Guaidó malversaron los fondos destinados a costear gastos de uniformados que le retiraron su apoyo al presidente Nicolás Maduro. Porque la asistencia a los militares, de nuevo lo repito, se hizo a través de ACNUR, a través del gobierno colombiano que llegó a saturación y se tuvo que gestionar a través de fondos privados y ayuda. Guaidó dijo que las donaciones sumaron unos 90 mil dólares y aseguró que se castigará a los culpables. El opositor separó de sus cargos a dos de los supuestos implicados y pidió a las autoridades colombianas investigar los hechos. Bueno, muy bien, pero es insuficiente, señor presidente Guaidó. Ha debido usted mencionar los nombres de estas dos personas que han sido separadas de sus cargos. Esas personas han traicionado su confianza. Y si esas personas se han robado 90 mil dólares destinados a los militares valientes que rompieron con la dictadura, esas personas tienen que ser señaladas y denunciadas públicamente. Lo contrario parece contubernio y no conviene. No conviene, porque además todo esto nos duele. Es llover sobremojado. O sea, sobre el recuerdo del fiasco de la ayuda humanitaria. Que luego los papagayos y loros amaestrados de la dictadura de Maduro puedan lanzar exultantes sus coros victoriosos de que la ayuda humanitaria fue malversada o fue robada por la oposición. Todo esto duele el doble. Porque fue una operación fallida y luego se descubre que algunas personas que debían dirigir esa operación no estuvieron a la altura de las expectativas. Entonces, no podemos concederles a nuestros enemigos estas pequeñas victorias morales que nos resultan enormemente dolorosas. Desde luego, de inmediato, este impresentable el fiscal Saab llama usurpador a Guaidó y lo acusa sin prueba alguna y calumniándolo como lo ha difamado Jorge Rodríguez ayer de haberse robado la ayuda humanitaria. Y se divulgó con facturas, etc. La trama donde ciudadanos venezolanos dirigidos, liderados por el usurpador Guaidó se apropiaron de unos fondos como dije inicialmente destinados para asistir a venezolanos que se encuentran en la ciudad de Cúcuta por parte de unas personas nombradas como Rosana Edith Barrera Castillo y Kevin Javier Rojas Peñalosa. Estos dos sujetos son autores materiales del hecho pero el autor intelectual es Guaidó. No, eso no es verdad. El autor intelectual no es Guaidó. Guaidó no tenía conocimiento alguno de estas operaciones irregulares, indebidas, frauduletas. No está bien que Saab diga los nombres. Debió decirlo Guaidó o alguien del entorno de Guaidó. Ahí al lado estaba Stalin González que es bueno para ir a hablar en Noruega y no es bueno para hablar acá, ahora, de lo que hay que decir. Saab, por supuesto, claro, se da un banquete, ¿no? Se permite un festín y dice que estas dos personas que él ha señalado que yo no sé si son efectivamente las culpables porque no me resulta una fuente confiable y presentable de Saab dice luego que estas personas simularon pagar unas facturas de hoteles no lo hicieron dejaron las facturas que las pagara ACNUR que es la oficina de refugiados de Naciones Unidas. Estas personas falsificaron facturas para hacer ver que pagaban unos hoteles donde se alojaban venezolanos y venezolanas los cuales realmente dichos hoteles eran cancelados según esta denuncia por ACNUR. además inflaron el número de supuestos militares venezolanos desertores que se encuentran en Cúcuta para justificar el despilfarro de ese dinero. Bueno, todo político que roba es nuestro enemigo no sea de la izquierda o de la derecha todo politicastro porque yo creo que los que han robado no eran políticos sino politicastro que son políticos de baja laia de estofa menor todo politicastro que se apropia indebidamente de dinero que no es suyo es nuestro enemigo incluso si esos sujetos trabajaban con Guaidó pero hay que denunciarlos estas cosas no pueden pasar porque una cosa que tiene que diferenciarnos a nosotros de la dictadura venezolana es que ellos son unos ladrones y nosotros queremos adecentar la política lo que no puede ocurrir es que ellos sean unos ladrones masivos de millones de billones y en el entorno de Guaidó haya unos pequeños ladronzuelos o asaltantes de poca monta pirañas angurrientas que también se llevan la plata que no es suya eso no puede ocurrir porque entonces la superioridad moral que debería distinguirnos de nuestros adversarios se enfanga se engloda y el venezolano promedio o el americano promedio dice en realidad no son todos tan distintos ¿no? el que le puede robar a PDVSA le roba a PDVSA y el que puede robar de la ayuda humanitaria le roba la ayuda humanitaria y todo el mundo está allí para sacar un provecho mercenario eso a mi me indigna la verdad que a mi me indigna porque acá lo que está en juego es la libertad está en juego la libertad de una nación como Venezuela los derechos humanos las vidas de los más pobres y desposeídos entonces realmente es deplorable ¿no? que algunas personas en las que Guaidó ha confiado encuentren la oportunidad para llevarse unos pocos miles de dólares por supuesto el dictador Maduro gran ladrón él, su esposa su familia todos ellos grandes ladrones de centenares de millones de dólares ahora son monjitas de la caridad ¿no? y se escandalizan trémulas por los robos presuntos de algunos funcionarios menores de la oposición la ayuda humanitaria será robo humanitario se robaron toda la plata de la famosa ayuda humanitaria tomen nota en Washington no solo son mentirosos los han embaucado varias veces en supuestos golpes de estado a ustedes en Washington señor Bulton usted que le gusta que lo engañen y engañar los han embaucado en varios golpes de estado mentirosos engañadores no solo son engañadores ministro Jorge Rodríguez sino que son ladrones se robaron entre ellos miles de dólares bueno 90 mil dólares es mucho dinero y sobre todo porque estaba destinado a gente que los necesitaba desesperadamente ahora bien 90 mil dólares comparados con los que se han robado estos ladrones como Maduro Cabello y todos los demás cuyos nombres no tengo yo que mencionar porque además harían una larga lista la verdad que son tres maníes dos almendras y un pistacho los 90 mil dólares o sea es salpiste para los canarios esta gente se ha robado 300 mil millones de dólares es tres veces la fortuna del hombre más rico del mundo o sea 90 mil dólares yo no digo que estén bien robados me indigna que se los hayan robado me indigna hay que castigar a esos ladrosuelos pero también hay que poner las cosas en su debido contexto además no han sido dilapidados o saqueados del erario público venezolano bueno hay unos donantes privados que fueron esquilmados eso no estuvo bien entonces hace bien el presidente Guaidó hoy en la asamblea al recordar que la oposición que él representa que él dirige no puede rebajarse con descender a estos bochornos morales no hay que tocar un bolívar ni un dólar ni un euro ni una nada ni un dinero que no sea tuyo te lo puedes meter en el bolsillo yo calculo que los hombres más ricos de Venezuela son los hermanos Cabello deben de tener entre 20 y 30 mil millones de dólares luego está Raúl Gorín que debe tener 10 mil millones Rafael Ramírez que está escondido en Europa debe haber saqueado 10 o 12 mil millones de dólares de PDVSA el tuerto Andrade se llevó otros 10 mil millones de dólares las hijas de Chávez sumadas pueden tener entre 10 y 20 mil millones de dólares Maduro que es más tonto robó 4 o 5 mil millones de dólares pero ha robado 4 o 5 mil millones de dólares se puso a robar un año después de que muriera Chávez y seguimos contando la lista es larga por supuesto la lista es larga y es obscena hay que incluir por supuesto a Tarek el Aysami hay que incluir a los generalotes como Padrino López y Reverol por supuesto los hermanitos Rodríguez cada uno de los cuales puede tener 4 o 5 mil millones de dólares por lo tanto que esos ladrones conspicuos billonarios acusen a Juan Guaidó de haberse robado 3 millones de dólares primero es falso primero es falso no hay prueba ninguna que acredite esa denuncia y segundo eso no los exculpa a ellos o sea que dos sujetos menores de la oposición se hayan robado los 90 mil dólares no los convierte a ellos en inocentes ellos siguen siendo unos grandes criminales y tendrán que pagar por sus crimes y por eso hace bien Guaidó recordar que el gran corrupto no está en la oposición en la oposición a lo mejor hay líderes más o menos torpes o más o menos ingenuos han cometido errores estratégicos se han disparado en los pies han mellado su credibilidad sí pero en la oposición creo yo no hay ladrones del tamaño ni de la voracidad que los ladrones del chavismo ese barco yo no sé si va a poder atracar en costas de Venezuela pero si le permiten tal cosa y le permiten descargar la ayuda humanitaria enhorabuena siempre y cuando llegue a la gente que la necesite y no se la roben los ladrones de la dictadura y luego el barco queda vacío hay que llenarlo ¿cómo lo llenamos? bueno que capturen a los 8 o 10 principales cabecillas de esa narcodictadura y cada uno en un camarote en una litera y el barco de regreso digo yo que sea un viaje de ida y vuelta hacemos una ayuda humanitaria dejando las medicinas y hacemos una ayuda humanitaria mucho más importante llevándonos a los grandes ladrones de esa dictadura hay que traerlos a la justicia de acá en Venezuela no hay justicia hay que hacer justicia ¿verdad? para terminar el presidente Guaidó pide cuentas claras nosotros le pedimos lo mismo nosotros le lo pedimos la emergencia moral de la obra señor presidente hace que le exijamos a usted le exigimos cuentas claras manos limpias propósito firme y elevado y no dejarse confundir o aturdir por los tontuelos de la oposición no sonó bonito eso de reconstruir Venezuela sonó prometedor queremos que eso ocurra pronto ya a mí o no publicidad más adelante voy a conversar con el diputado opositor Wilmer Azuaje que está de paso aquí en Miami es un muy brillante y muy corajudo líder opositor venezolano y también voy a repasar algunas cosas que han dicho algunos dislates algunas frulerías que han dicho cabello el matón cabello padrino lópez que ahora dice que reflexiona será posible que padrino pueda reflexionar vamos a dilucidar juntos esa espinosa cuestión moral después de la pausa ya regresamos bienvenidos bienvenidos de vuelta al programa en un momento voy a hablar con Wilmer Azuaje diputado opositor venezolano que ha tenido que luchar muy valientemente contra la dictadura primero de Chávez y luego de Maduro saludos saludos a mis lectores en Europa es que ustedes no me van a creer pero el sábado pasado hace tres días en Madrid en la feria del libro siete de la tarde una luz diáfana vino una multitud completamente desusada para la feria del libro yo no sé si eran mil personas o más pero la fila de gente era tan larga que hubo gente que estuvo esperando cinco horas cinco horas de pie y había gente que había venido de distintas ciudades de España y hasta de distintas ciudades de Europa ciudades alemanas de Oslo de Helsinki de Londres de París era una locura entonces saludos a gracias de corazón sentí el cariño me abrumó y al mismo tiempo me obligó a estar siempre a la altura de vuestras expectativas saludos a Diego Merchant Felipe y Kathleen a Sarife Dauta Jorge Eduardo Peña Julio Antonio Peña Caridad Ortiz José Álamo Pérez Juan Carlos Bordel Bordel he dicho no Bordel Ordaliz García Maritza Aroca Romero Beisi Centeno Arelis Leal Ligia Elena Chacón Luis Gutiérrez Alfredo Rivero Vielca Dávila que vino desde Viena a Austria una locura y a Daisy del Águila peluquera peruana y a Zuli Zuli Porras gracias bueno es raro ver al matón ventrudo al pistolero ladrón adiposo de Diosdado Cabello a solas en un escenario más bien agreste u hostil sin la presencia bulliciosa festiva de sus paniaguados que lo acompañan y le celebran todo los miércoles por la noche en su horrible programa con el Mazodan no he visto yo un programa más espantoso en la historia de la televisión mundial en todos los idiomas es un programa patibulario parece el programa hecho en un centro correccional por un reo en el patio de un presidio entonces el que habla es el principal pran y lo aclaman lo vivan lo vitorean todos los demás son delincuentes o sea que es un aquelarre de delincuentes ahora cuando a cabello lo extirpa de ese ambiente claro en el que se siente a sus anchas y lo planta frente a un micrófono es poquita cosa es solo un gordo ladrón paranoico un gordo ladrón paranoico tiene 20 mil millones de dólares creo que los tiene todos en efectivo en Venezuela escondidos y sabe que no tiene vida ni tiene futuro sabe que es un hombre que terminará tras las rejas él lo sabe él lo sabe y es un hombre que carece de honor es solo un ladrón gordo paranoico ¿no? y entonces aquí dice que es un escándalo moral para él que no tiene moral que los venezolanos libres del exilio pidan a Estados Unidos una intervención para liberar al país a él esto le duele en sus entrañas tan delicadas ¿ah? le provoca escaldaduras picor escosor en el bajo vientre y sobre todo en la retaguardia vivimos todos los días amenazas al imperialismo y acciones como los bloqueos como pensar que haya venezolanos que pidan a un país extranjero que venga a agredir el solo patrio que venga al solo patrio a invadir a lanzar bombas solo para hacer por la vía de las armas lo que ellos no han podido hacer por la vía de los votos bueno efectivamente hay venezolanos que pidieron a una nación extranjera invadir venezuela esos venezolanos estaban capitaneados por chaves y luego fueron secundados por maduro y efectivamente un ejército irregular de más o menos 20 mil cubanos invadió venezuela todos ellos son enemigos de la libertad casi todos ellos son espías profesionales torturadores maléficos ese ejército de invasión ocupa ya venezuela pero además es un ejército que ha sido pedido por chave maduro cabello y otros secuaces y que es pagado por el país invadido cosa que yo no he visto nunca no es cierto o sea que el país que llama a los invasores que les concede poder a nivel de mando militar les paga por hacer esa tarea innoble y oprobiosa ahora que hay venezolanos libres que quieren que Estados Unidos ayude a recuperar la libertad en Venezuela pero es que no solo hay venezolanos libres cualquier ciudadano del mundo mínimamente sensible a la libertad y los derechos humanos incluyanme quiere que nosotros que no solo Estados Unidos cualquier país de América España los países libres de Europa las grandes potencias democráticas de Europa conspiren activamente a favor de restaurar la libertad en Venezuela y de acabar el genocidio en ese país así que Cabello no sabe que no es un asunto este ya entre venezolanos no no el genocidio venezolano no atañe tan solo a los nacionales de ese país este es un asunto que está en el corazón moral de América y en el que se juega el futuro de la libertad en Venezuela y en otros países de América así que nos concierne a todos nos concierne a todos los derechos humanos son un valor universal la libertad no lo es menos Cabello no entiende nada de esto porque es un idiota es un mastuerzo y es un patán ¿no es cierto? y entonces él dice que todo el pueblo lo respalda lo cual es una mentira del tamaño de una catedral requiere mucho y mucha más unidad de nuestro pueblo todo pueblo armado y pueblo de la calle se requiere mucha más formación y que entiendan que cuando intenten meterse aquí en Venezuela se van a meter con todo el pueblo va a ser una guerra de todo el pueblo y todo el pueblo debe estar preparado para defender nuestro suelo no amenazamos a nadie nosotros no estamos amenazando a nadie no atacamos a nadie no agredimos a nadie pero estamos obligados a defendernos y esto es lo que nos toca y nos corresponde hacer en este momento bueno que diga con esa cara tan dura y con la sangre tan helada que ellos no atacan a nadie cuando han masacrado a centenares si no miles de jóvenes opositores cuando han encarcelado y torturado a centenares de disidentes no atacamos a nadie de veras son ustedes pacifistas ustedes atacan a los que no pueden defenderse que es el ataque más repugnante y cobarde ustedes atacan a la gente indefensa a la gente inerme la matan la capturan la torturan la matan en los calabozos del Sevin quisiera ver si ustedes atacarían a unas fuerzas militares profesionales con un poder de fuego igual o superior al de ustedes quisiera verlo ahí en la primera línea de batalla a usted Mariscal Cabello ahí quisiera verlo usted y estoy seguro de que usted no daría el pecho usted no arriesgaría la vida estoy seguro de ello usted no tendría ni el 10% del valor que tiene por ejemplo Juan Guaidó usted escaparía seguramente se escondería como se escondió en el golpe de Chávez del año 92 y se lo capturaron o sea usted a nosotros no nos va a engañar Cabello usted es además de ladrón gordo paranoico sustancialmente un cobarde estoy seguro de ello además ahora dice que él es intelectual que él reflexiona y que él va a quiere hacer formación ideológica en Venezuela pero también estaremos nosotros formándonos ideológicamente recordando de dónde venimos quiénes somos de la necesidad de formarnos en lo individual para actuar colectivamente así como decíamos en estos días muchachos y muchachas que la revolución poco a poco ha ido avanzando a tales niveles que la lealtad de ser un valor individual hoy nosotros podemos considerar que la revolución ha generado un valor colectivo de lealtad bueno este rechoncho asaltante de venezolano dice que quiere hacer formación ideológica entre los jóvenes de su país esto sería como que en su día Pablo Escobar hubiera dicho yo la verdad quiero vender Biblias casa por casa o quiero estudiar el catecismo con los niños píos de Medellín o como que el Chapo Escobar hubiera dicho el Chapo Guzmán hubiera dicho yo quiero hacer una campaña en las escuelas de México en contra del tabaco de la nicotina es serio ¿no? Pablo Escobar va a hacer una campaña a favor de la Biblia el Chapo en contra de la nicotina Diosdado Cabello puede formar ideológicamente a alguien quiero decir Diosdado Cabello tiene ideología o dicho de otra manera el crimen ahora es ya una ideología este es solamente un ladrón ¿no? yo no creo que él tenga ninguna formación ideológica de verdad no lo creo como tampoco la tiene el general Padrino yo lo he llamado la Mónica Lewinsky del régimen lo cual es tremendamente delicado y poco caballeroso con Mónica Lewinsky ¿no? porque Mónica Lewinsky practicaba unos servicios orales bucales al presidente Clinton en la Casa Blanca era un acuerdo privado entre dos adultos ¿no? ahora lo que hizo Padrino con Fidel Castro cuando lo fue a visitar a la Habana y ustedes son memoriosos recordarán la foto Padrino se arrodilló frente a Fidel Castro que estaba sentado y se aproximó tanto a la bolsa al testicular al colgajo al colgajo decrépito de Fidel Castro que de verdad parecía que se lo estaba succionando a gusto o que se lo quería abanicar como una geisha es una de las fotos más horribles que he visto en mi vida y una de las fotos más lesivas al honor que he visto yo en mi vida es decir el jefe de los militares venezolanos arrodillado frente al dictador Fidel Castro más o menos a 10 centímetros de su bolsa testicular en ese momento para mí se convirtió en la Mónica Lewis y el Chávez ahora él se pregunta cuál es el lado correcto de la historia él sabrá cuál es el lado correcto de los testículos del finado Fidel Castro él recordará cuál era de los dos testículos el más descolgado ese será el lado correcto de la historia testicular que él recordará hago una profunda reflexión hoy para todos y para todas cuál es el lado correcto de la historia que ustedes allá quieren transmitirnos a nosotros como si nosotros fuésemos imbéciles y no pensáramos como si no fuésemos universidad como si no tuviésemos dignidad como si no tuviésemos cabeza para pensar como si no hubiese patriotismo aquí pero es que es verdad señora Mónica Lewicki de Fidel Castro que usted es un imbécil y que usted no tiene cabeza para pensar y que usted no tiene dignidad y que si usted fuera a la universidad no se nota entonces es verdad que pensamos eso de usted ahora el lado correcto de la historia sabe cuál no es el lado correcto de la historia no es ir a La Habana a besarle los guindones a Fidel Castro ese no es el lado correcto de la historia el lado correcto de la historia es defender al pueblo venezolano defender las libertades mancilladas pisoteadas defender el honor de la república echar a los espías a los invasores cubanos ese es el lado correcto de la historia usted solamente tenía que apoyar el 30 de abril a Juan Guaidó y tal vez se hubiera redimido en parte y estoy siendo generoso de sus miserias morales general Padrino usted va a pasar a la historia de Venezuela como la Mónica Lewinsky de Fidel Castro y de Nicolás Maduro y la verdad es que ese es un papel muy muy menor muy insignificante y sobre todo muy manchado muy hediondo ¿no es cierto? entonces no nos venga usted a hacer reflexiones ahora como si usted tuviera una mínima decencia no señor no la tiene usted ¿qué es eso del lado correcto de la historia? bueno nosotros lo tenemos claro queridos hermanos y hermanas cada quien que se ahogue en sus falsedades su histrionismo sus equivocaciones sus interpretaciones banales pero Venezuela tiene que fortalecerse cada día con estos actos con el trabajo productivo es un mamón no es otra cosa que un mamón un adulón un salamero ahora yo entiendo que uno puede hacer adulón de un hombre sabio ¿no? quizás si uno ve a un hombre sabio uno lo quiere adular o uno se desborda de elogios pero ser un adulón de maduro es patético este padrino es patético y si él no lo sabe yo creo que lo saben sus familiares y sus dos o tres amantes a las que se turna saltimbanqui él ¿no es cierto? padrino la verdad que usted es una mancha en la historia de Venezuela una mancha una gota de tinta que cayó ahí en la página blanca limpia ¿eh? y bueno quedará usted como una manchita en la historia de Venezuela nada más nada más no ascendemos aquí a corruptos no ascendemos aquí a quien no tenga los méritos no ascendemos aquí a quien no tenga arraigo en su patria en Venezuela en la fuerza armada en sus valores venezolanistas no hay ascenso regalado aquí hay ascenso ganados y bien ganados para todos estos compañeros hombres y mujeres ¿pero qué es un ascenso en las fuerzas armadas venezolanas? ¿qué es un ascenso? ese ascenso está dotado de respetabilidad moral uno puede decir me ascendieron de coronera general de brigada y me siento orgulloso frente a mi mujer a mis hijos a mi madre no un ascenso en realidad en la Venezuela de hoy es un descenso es moralmente un descenso me parece a mí que si te ascienden no es porque seas un buen militar sino porque exactamente lo contrario eres un militar no profesional eres un militar politizado eres un militar panfletario propagandístico obsecuente entonces los ascensos de padrino no tienen valor ninguno al contrario manchan y afean ¿no es cierto? bueno suficiente compadrino y con cabello vamos a la publicidad y luego voy a conversar con el diputado Wilmer Azuaje no se lo pierdan ya volvemos bueno bienvenidos bienvenidos de vuelta al programa ha venido esta noche y le agradecemos de corazón el ex diputado opositor Wilmer Azuaje que ha sido varias veces preso político en Venezuela y ha sido torturado y aquí está de pie dando la batalla un aplauso para él por favor gracias por estar aquí ¿cuántas veces te arrestaron y te metieron en un calabozo querido Wilmer? bueno primero gracias amigo Jaime bienvenido gracias a toda su audiencia y acá dispuesto a responder todo gracias sin pelos en la lengua en dos oportunidades me han llevado preso la primera en el 2010 26 de marzo del 2010 ¿cuánto tiempo estuviste preso? ahí duré 15 días posteriormente me inhabilitan y me sacan de la asamblea nacional 2014 me secuestran por 8 días que salió por todas las redes secuestraron al diputado Wilmer Azuaje donde está y me tenían en San Silvestre de Barinas logré escapar y aparecí para toda la colectividad me agarraron unos cubanos y 2017 2 de mayo del 2017 me agarraron me secuestraron me sembraron cobardemente y me presentaron a un tribunal a los 113 días cuando la constitución y las leyes establecen que cualquier ciudadano de ese presentaba a las 48 horas o sea la tercera vez en el 2017 fue la peor fue la peor y estuviste más de un año preso año y medio preso en las mazmorras del Cebín posteriormente me llevaron para el penal 26 de julio en San Juan de los Morros cobardemente como ellos siempre han actuado ¿cómo te torturaron? ¿de qué manera te torturaron? bueno primero que todo una tortura es física y psicológica cuando te encierran en un sótano donde no tienes ni la claridad todos esos videos que le mostramos al mundo así tienen a la mayoría de los presos políticos ¿en el sótano cuando estabas encerrado estabas encadenado me tenías encadenado inclusive dormía con más de una vez conté 35 ratas cucarachas chiripas inclusive hacía mis necesidades como lo salieron en los distintos videos lo he visto en potes de pexicola y pasé sus necesidades fisiológicas solía una bolsita periódico pero todo eso era tortura para debilitarte ante el régimen lo que ellos nunca se dieron cuenta fue que a Wilmer Azuaje nunca lo debilitaron que felicidad esa es la verdad verdadera y eso lo sabe el régimen dictatorial es un valiente si hubieras podido te hubieras quitado la vida en ese momento no no le hubiese dado gusto pero que había que enfrentar lo que estamos dispuestos a enfrentar por nuestra Venezuela y Venezuela lo sabe y los que te torturaban eran de origen cubano en el helicoide no en el helicoide no en el helicoide cuando empezamos nosotros a hacer las distintas protestas dentro del helicoide que por cierto ando un video girando que lo solté por las redes donde logré tumbar la celda ahí fue donde me encadenaron por primera vez y salió una foto porque es que no todos los que están en el helicoide están con ellos hay que aclararlo también no todos los funcionarios públicos obedecen a ellos y estaban asustados y por eso ellos lograron sacar la fotografía posteriormente ellos llaman al alfa al jefe el alfa va y habla conmigo mira queremos que desmienta eso voy a desmentir lo que ustedes hicieron ahí fue donde me colocaron después unas esposas me torturaron y me colocaron contra la escalera pero quiero decirles que es que jamás perdí la fe ni la esperanza de luchar yo no soy de esas personas que decaen de una vez que no se pudo me decaigo hoy me enamoro mañana no lo que sucede con Guaidó que la gente dice hoy lo quiero mañana no 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 hermano aquí nosotros tenemos que estar claro convencido y seguro que es que nosotros vamos a tomar el poder nosotros vamos a salir de esta organización criminal inquistada en Venezuela pero te fuiste te fuiste de Venezuela y esa es siempre una victoria para nuestros enemigos ¿por qué te fuiste? cuando a mi me dan después de los 103 días que me presentan a un tribunal que me tienen que llevar para la casa por ser parlamentario bueno mientras la dan para el penal 26 de julio dan a los meses a los 11 meses después dan medias cautelares a distintos privados de libertad o distintos rehenes porque somos rehenes rehenes para cualquier para cuando le interese a Maduro soltarlo no suelta o sea que te iban a apresar de nuevo entonces exactamente me dan unas medidas cautelares que no podía estar en actos políticos que no podía salir del país que no podía hacer nada entonces no, no, ya baja vamos a la calle y seguí en la calle bueno a los 3 meses que salimos con el amigo Guaidó empezamos los cabildos abiertos me dan otra vez orden de captura bueno yo no me voy a dejar agarrar otra vez por la página claro, por supuesto Wilmer prefiero hacerlo de afuera ¿cómo te fuiste? ¿cómo cruzaste la frontera? así aclandecidamente bueno fue difícil porque fue a las 2 de la madrugada 2 de la madrugada por las trochas no, no pasé por el puente Simón Bolívar con una tía mía que abracé me coloqué unos lentes sin mirar a los guardias y pasé y bueno logré enhorabuena enhorabuena pasar porque no es bueno y se lo he dicho a muchos políticos entregársele a una dictadura sí por complacencia o por quererse guapo no vale ¿fue un error lo que hizo Leopoldo López hace unos años? yo creo que sí ¿por qué? porque estando preso no se hace nada claro se hace más desde afuera que de adentro encerrado ¿debería irse afuera al extranjero Leopoldo? si yo fuese Leopoldo yo lo haría encerrado no hago absolutamente nada además la embajada española no le permite dar entrevistas ¿no es cierto? no, no le permite nada pero es que él tuvo la oportunidad de irse no se fue él sabrá por qué no lo hizo le respeto su opinión ¿por qué la dictadura no se ha atrevido a encarcelar al presidente Guaidó? tiene miedo ¿miedo a qué? la verdad miedo miedo a que se levante un pueblo completamente y que de verdad cumplan los países del mundo en protegerlo porque es que lo que estamos viviendo los venezolanos Jaime y es el mensaje que quiero llevarle al mundo escuchen bien al mundo muy fácil estamos hablando de 30 millones de venezolanos que han sido sometidos ante una organización criminal organización criminal que tiene estructuras de violencia que está inquistada en distintos países no alineados donde ya el pueblo ha colocado a los jóvenes que son los estudiantes ha colocado a los políticos que han metido preso y no políticos a los que han torturado masacrado y humanamente nosotros no podemos no podemos vale cuando vemos la intervención de Cuba vemos de Rusia y también de Irán vemos grupos terroristas vemos grupos de narcotráfico vemos grupos de violadores de derechos humanos grupos de Al Qaeda se pudiera decir también que está inquistado en Venezuela y protegido ya un pueblo está indefenso y le digo yo al mundo ayúdennos ayúdennos esa gente está sola pero cuando yo te pregunté por qué no atrapan por qué no encierran al presidente constitucional Guaidó tú me dijiste porque el pueblo se levantaría entonces tiene miedo a que el pueblo se levante mi pregunta es por qué el pueblo no se levanta ahora sin esperar a que encarcelen a Guaidó si esa carta no se ha jugado y esa carta podría doblegar a la dictadura ¿qué estamos esperando para que el pueblo se levante pero que se levante de adeveras masivamente y sin volver a casa tres horas después? ¿no es esa una carta que todavía podríamos jugar? se pudiera jugar pero también hay que analizarla profundamente que las veces que ha salido el pueblo a la calle en distintas partes les han tirado los colectivos y los han masacrado y lo he dicho nuestros jóvenes y nuestro pueblo no tiene pecho de acero es difícil enfrentarlo yo estuve en distintas manifestaciones donde tengo perdigones en mi cuerpo y enfrentar eso solo es imposible es verdad que es imposible o sea pudiéramos salir todos y se pudiera dar llegar el día D pero es que realmente amigo Jaime no podemos solo o sea hemos hecho lo posible y lo imposible y sabemos el trabajo que ha venido haciendo nuestro presidente Juan Guaidó lo ha hecho muy bien sin miedo ha demostrado firmeza pero pero también el régimen ha demostrado fuerza también ha demostrado ha demostrado ante los venezolanos del mundo que ellos tienen el control cuando ellos son minoría ellos lo que tienen es el 10% si yo sin embargo discrepo levemente de ti primero no siempre el presidente Guaidó ha demostrado firmeza cuando envió delegados a Oslo eso era todo menos firmeza eso era contradictorio segundo hay mucha gente que cree que él no ha forzado la confrontación masiva multitudinaria fíjate la dictadura egipcia cayó porque más de un millón de personas se instalaron en una plaza en el Cairo pero no volvieron a sus casas tú tienes que llevar un millón dos millones de personas frente al Palacio Miraflores puede morir gente puede morir gente pero si la gente acampa ahí y no regresa a su casa y arriesga en efecto su vida y es una operación multitudinaria quizás eso tumbaría la dictadura ahora si tu argumento es salir a la calle es peligroso porque nos van a matar y entonces tenemos miedo y entonces no salimos a la calle no lo hemos hecho y hemos salido en distintas oportunidades pero de la manera como yo lo estoy describiendo te parece que lo ha hecho Guaidó yo creo que Guaidó ha pedido alguna vez a la gente vamos a Miraflores y nos quedamos ahí yo creo que parte de la operación libertad nos conlleva a eso buscar el momento indicado y el día pero la operación libertad estaba consertada con unos generales yo lo que digo es que Guaidó llame al pueblo a ir a Miraflores como se lo llamó antes de la caída de Chávez en 2002 esa marcha iba a PDVSA luego fue a Miraflores y era un mar humano y cuando es un tsunami yo quiero ver si Padrino le dispara a ese tsunami pero tiene que ser un tsunami para que sea un tsunami lo tienen que convocar Guaidó si Guaidó y tú dicen no podemos salir a la calle porque nos van a matar ¿quién gana? no, no si podemos claro que se puede lo que quiero darte a entender hermano es que necesitamos apoyo solamente podemos salir a la calle lo hemos hecho en distintas partes del país pero no he visto yo a Guaidó ni a nadie de la oposición que haga lo que se hizo en Egipto bueno habrá que hacerlo entonces habrá que hacerlo pero yo considero de verdad te lo digo que si hemos hecho lo necesario lo necesario sabe que cuando me le colocan 400 motorizados armados 400 motorizados armados grupos terroristas que ellos manipulan que ellos manejan porque eso no está formado ideológicamente eso es mentira son motorizados que les pagan le dan caucho le dan 200 mil bolívares o soberanos les dan para su pase de droga que le dan a cada uno de ellos y listo y se los tiran al pueblo pero déjame interrumpirte déjame interrumpirte tenemos que ir a la publicidad tú has dicho solos no podemos ok y entonces ¿cuál es la salida para ti? ¿cuál? la salida sencilla necesitamos una protección al pueblo que es el apoyo internacional completamente ya pero tú vives en Colombia tú eres realista tú sabes que no hay ningún país de América Latina ninguno que va a usar su fuerza militar contra Maduro ¿qué hacemos entonces? pero es que la verdad es que ese problema es un problema geopolítico y le está afectando a todos los países vemos ahorita el ejemplo de Colombia no lo vas a convencer a Duque no lo vas a convencer a Bolsonaro pero ¿cuánto sacó la izquierda ahorita? 8 millones ¿y qué están esperando? no está siendo realista ¿qué están esperando? no está siendo realista bueno anda a la casa de Nariño y convence a Duque de poner tropas en tierra en Venezuela ¿crees que lo vas a convencer? bueno el tiempo nos dará la razón podemos observar que hace 10 años cuando se reunió la Internacional Socialista se dijo que en Venezuela había una democradictadura y ninguno de los países del mundo hizo nada hoy que tenemos pañitos de agua fría por lo que está sucediendo en Venezuela y no nos resuelve el problema al igual que ahorita ahorita nos manda un barco nos manda ayuda humanitaria es que ese no resuelve el problema el problema está para el señor Duque que le agradecemos de verdad el apoyo que nos ha dado allá en Colombia pero falta mucho más y a lo del resto del presidente es que tenemos que unificarnos y sacarlo a costa de lo que sea sí, sí, pero fíjate estás esquivando la cuestión esencial en política uno tiene que ser realista yo también quisiera que toda la América Libre se conjurase noblemente en una operación de liberación a Venezuela ojalá eso fuera posible no es posible no es realista no va a ocurrir ni siquiera el propio Trump va a intervenir porque Guaidó no va a Washington a pedírselo y cuando le consultan dice no entonces por eso yo te digo cuando tú dices solo no podemos pero al mismo tiempo Guaidó dice no vengan Guaidó no juega la carta la única carta que tiene en sus manos que es decir el pueblo está conmigo y lo voy a demostrar y vamos a ir a Mil Flores aunque me maten bueno creo que el presidente Guaidó está buscando el momento indicado para mí lo está buscando ha sido muy inteligente hasta este momento y ha sabido llevar las cosas con precaución y con sabiduría quién se imaginaba que el presidente Guaidó se iba a juramentar y lo hizo y ha venido haciendo algunas cosas que de repente la vemos minúscula minúscula el mundo la ve minúscula pero han tenido efecto lo que pasa es que estamos peleando con narcotraficantes estamos peleando con cualquier terrorista no nos tienes que convencer de lo malos que son nuestros enemigos pero si nos tienes que convencer de que tienes un plan para derrotarlos y yo no veo que tengas un plan bueno el plan ¿cuál es el plan? el plan para nosotros es seguir manteniendonos firme el pueblo en la calle y con el apoyo y respaldo también de la expresión del gobierno internacional el pueblo en la calle es lo que yo estoy pidiendo y tú me estás diciendo que no porque lo van a matar no, no estoy diciendo que no pero el pueblo en la calle las veces que ha salido el pueblo a la calle las muchas veces los han masacrado no ha habido desde que Guaidó se juramentó en enero no ha habido una sola vez que Guaidó dijera vamos a Miraflores vamos a acampar ahí y nos quedamos una semana ahí eso no ha ocurrido bueno pero vamos a esperar el momento el momento va a llegar ¿tú crees? lo que yo le pido también es que falta también la mesa está servida pero falta mayor presión de los países europeos no pues es que claro los países europeos o sea la culpa la tiene Europa claro que sí también claro que sí hermano ellos tienen apoyo internacional ellos se han hecho la vista gorda si Fidel Castro en el año 59 hubiera pensado como tú estás pensando jamás hubiera derrotado a Batista Fidel Castro no dijo Alemania, Noruega y Dinamarca me tienen que ayudar yo creo que el mundo tiene que ayudar a los venezolanos libres por supuesto pero es Guaidó el que tiene que comandar ese esfuerzo es Guaidó si Guaidó manda delegados a Noruega ¿cómo puedes tú decir que Europa no los está ayudando? no Europa hasta ahorita no nos ha apoyado Europa lo que ha hecho es proteger proteger a muchos delincuentes del gobierno Europa quiere el diálogo los capitales los capitales de ellos y lo ha venido protegiendo pero si Europa quiere el diálogo en Oslo eso es lo que pide el canciller Borrell eso es lo que piden las cancillerías europeas y Guaidó los contenta entonces ¿cuál es la señal que estamos emitiendo? yo lo que considero que Guaidó ha demostrado al mundo que es un hombre talentoso un hombre demócrata y le ha dicho Europa ah quieren sentarlos allá bueno vaya y lo escucha pero eso no quiere decir que está llegando a convenio para salir a los otros derrotados eso quiere decir que en buen cristiano en buen cristiano y si ellos en la reunión que pretendieron ayer en Oslo ¿quién es entregarse? han sido dos reuniones y ambas ambas contradijeron lo que Guaidó nos había dicho vamos a la publicidad yo también estoy con Guaidó pero no lo canonices o sea no lo beatifiques cuando comete errores hay que decírselos y cuando no él no propone un plan y tú dices bueno entonces que nos ayude Trump que nos ayude Europa pero así no vamos a derrotar a Maduro nunca ¿cuántas veces hemos estado en la calle? ¿cuántos jóvenes hemos sacrificado? vemos una de las últimas marchas personas en la tercera edad que recibieron impactos de balas cuando uno ve eso yo que lo he visto como caen al lado de uno uno dice solo no podemos yo he visto personas jóvenes inclusive hasta mi hermano que me lo mataron uno en el 2009 y otro le metieron un tiro en la marcha del 23 de febrero allá en Barinas cuando tú enfrentas a esos grupos armados es donde te digo solo no podemos pero dos millones dos millones de venezolanos no es solos que el presidente Guaidó de verdad tenga que ser más firme con el mundo bueno no es como el mundo tiene que tener un plan no puede ocurrir lo que ocurrió con la ayuda humanitaria va a entrar la ayuda sí o sí no entró ni por sí ni por el segundo sí y luego había gente que se robaba el dinero de la ayuda entonces claro que tu frase retórica de solo no podemos por supuesto solo no podemos pero dos millones de personas tomadas de las manos eso equivale a solos o eso es una fuerza que todavía no hemos demostrado que tenemos yo te hago esa pregunta regresamos después de la pausa con Wilber Azuaje bueno quien ha venido esta noche es un señor que tiene mucha autoridad para hablar de Venezuela porque ha estado preso y lo han torturado y se ha jugado la vida por Venezuela así que los dos estamos a veces coincidiendo y a veces discrepando pero por supuesto los dos tenemos la carne muy viva y la pasión muy ardiente para que Venezuela se emancipe de los ladrones de los criminales que la han secuestrado ¿no? ¿qué consejo le daría esto al presidente Guaidó? ¿crees que debería ir a Washington reunirse con el presidente Trump? por supuesto creo que sí y creo que llegó la hora no podemos seguir sacrificando a la gente estamos hablando de cuatro millones de venezolanos que salieron huyendo de Venezuela buscando otros mundos mejores vemos 10 mil personas diarias que pasan a Cúcuta y regresan a Venezuela en busca de alimentos y comida donde en las trochas bueno les cobran de todo los mercenarios es por eso que ya yo creo que llegó la hora donde nuestro presidente Juan Guaidó hable ¿tú conoces con el presidente Donald Trump? por supuesto creo que sí ¿y por qué crees que no lo ha hecho todavía? creo que está buscando el día o el momento o la hora indicada creo que él ha sido muy sabio o sea lo que hay que tener es un poco de paciencia algo que aprendí yo en la cárcel fue a tener paciencia y mucha pero hay que tener un plan cuando te torturaban pero hay que tener un plan por supuesto pero cuando te torturaban tú tenías que respirar y decir paciencia respirar pero siempre está claro en sus objetivos y yo creo que dentro de los planes Guaidó porque él lo ha dicho él lo ha dicho estar inclusive en llamar a una fuerza multinacional para el rescate de Venezuela él lo ha dicho en distintas oportunidades pero no lo ha pedido lo que pasa es que debe estar esperando el momento ¿cuál será ese momento? bueno lo dará lo dará lo dará lo dará al tiempo su mandato su mandato es limitado en el tiempo bueno paciencia paciencia pero también mucha paciencia y en un año no habrá asamblea nacional bueno nos han venido rebanando eso es verdad por eso cuidado con la mucha paciencia la mucha paciencia te lleva a Cuba pero mira para llegar a Jerusalén hay que pasar por el desierto no es fácil no es fácil y por eso te lo he repetido una y mil veces cuando estamos hablando de un apoyo internacional más contundente y más fuerte y no es que le estoy diciendo al pueblo no salgamos a la calle no estamos en la calle cuando tú ves a la gente haciendo colas en la bomba cuando ves a la gente haciendo colas para comprar alimentos cuando lo ves durmiendo inclusive afuera de las calles porque no hay luz no hay servicio eléctrico la gente está en la calle o sea y hay distintas protestas en Venezuela que bueno que ningún medio de comunicación nacional les las demuestra el internet bueno le bajan ellos la potencia o sea estamos peleando contra un monstruo o una organización criminal fuerte hay que entender y te lo explico y te lo he dicho porque yo viví yo viví en Venezuela ¿cómo puedes decir que hay protestas masivas en las calles que la prensa internacional no refleja hay distintas protestas en Venezuela a diario o sea la prensa internacional no dice la verdad te pudiera decir ¿cómo? la prensa internacional no refleja fielmente pero es que la prensa internacional no está en distintos sitios en el estado por ejemplo en Barinas yo soy de Barinas allá en Barinas hay diario entre 100 y 150 protestas en distintos lugares la gente está en la calle está en la calle pero también hay un dictador hermano que atenta contra ese pueblo o sea nosotros no hemos dejado de estar en la calle y no le digo al pueblo que nos cubanicemos que tengamos miedo porque miedo no hay miedo no hay pero perdóname perdóname que te diga esto tú no estás en las calles de Venezuela tú estás en las calles de Colombia pero yo estuve hasta hace poco sí sí hasta diciembre pero cada diputado o ex diputado que se va de Venezuela ahora liberaron a Richard Blanco ya está en Colombia bueno y qué va a hacer si se queda y lo encierran es peor ok que te expliqué hace rato o sea la verdad verdadera si te dejas encerrar perdiste ganó el régimen eres un rehén nosotros no podemos dejarnos agarrar pero por nada por esta estructura criminal sí imposible vale imposible como trabaja uno no estuviera yo aquí en este momento claro claro yo también estaría en el exilio pero cada líder político que se va al exilio es un triunfo de la dictadura de Maduro bueno pero todavía quedan muchos allá en Venezuela cada vez menos cada vez se van más a Colombia sí pero van naciendo hermano van naciendo nosotros no podemos ser mira Jaime nosotros no podemos ser pesimistas tenemos que ser optimistas no optimistas tampoco porque realistas pero el optimista el optimista es un realista mal informado bueno tienes razón en política lo peor es ser un soñador un ingenuo por optimismo fuimos al diálogo en Santo Domingo o no cuidado con el optimismo sí pero 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 bueno te lo digo entonces mantenemos la fe en Dios pues en lo espiritual que esto va a cambiar y tiene que cambiar no es fácil esto es una pelea del bien contra el mal lo es lo que hemos visto lo es y siempre reflejo lo de Venezuela a lo que nos pasó a los tantos presos políticos en Venezuela y torturados ahorita hay 793 personas pero y como saben que va Bachelet ahorita que me gustaría darle un mensaje a Bachelet y discúlpame el momento dicelo Bachelet que sufrió lo que fue una dictadura 1974 que le metieron a su padre preso 1975 donde ella y su madre también fue encarcelada torturada donde su pareja fue desaparecida y que no nos haya prestado atención realmente a lo que vivimos nosotros que es bajo la opresión de una dictadura y que va en estos momentos cuando sabemos y tenemos información que el régimen criminal ha venido sacando a nuestros presos políticos del SEBIN y los ha llevado a otras cárceles para mostrar lo que es el SEBIN lo que le interesa al régimen mostrar donde sabemos que está pintando algunos hospitales y la van a llevar allá o sea acaso ella es eniófita yo respeto de verdad a Bachelet porque estuvo presa fue perseguida maltratada y le quitaron a su padre y a su pareja pero en Venezuela nos sucede a miles de venezolanos a diario que huyen y que le pedimos que tome una decisión firme y contundente también bueno ahora mírame a mí porque ya le mandaste un mensaje largo a Bachelet de vez en cuando mírame a mí por lo menos para simular que estamos hablando tú y yo a menos que sea una videoconferencia tuya con Bachelet mira el problema es que Bachelet no llegó a Venezuela y tú ya la condenaste si le vas a mandar un mensaje dile señora Bachelet ayúdenos no les crea pero tú ya la condenaste antes de que llegue a Caracas no se lo digo por las posiciones que han tenido ellos ambiguas bueno bueno dale crédito bueno vamos a esperar te lo digo por lo que ella vivió y por lo que yo con mucha moral lo puedo decir que lo he vivido también sí 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 pero no la condenes pues antes de haber llegado bueno pero esperamos esperamos y tenemos la fe y la firme convicción de que ella va a dar buenos resultados a llegar a Venezuela y reunirse con el presidente constitucional que es Juan Guaidó y parte de la oposición y ojalá vaya para para todas esas distintas cárceles donde tiene esos presos políticos inclusive ojalá fuese para el 26 de julio donde estuve yo achicharrado durante 11 meses ojalá fuese para la cárcel de la pica déjame hacerte una pregunta y tú crees que si Guaidó te hubiera preguntado querido Wilmer mandamos delegados mandamos a Stalin y a Martínez Motola y a no sé quién más a Noruega tú qué le hubieras dicho sí o no la verdad yo particularmente Wilmer Azuaje no hubiese ido te preguntaron te consultaron yo creo yo creo que nosotros debemos tener posiciones firmes y continuas estoy de acuerdo contigo y por qué no te lo preguntar pero le respeto la posición porque eso es parte de la democracia porque esa es la democracia a la decisión del presidente Juan Guaidó yo creo yo creo yo creo Wilmer Azuaje que con las mafias no se negocia nada sí estoy de acuerdo y podemos ver lo de Oscar Pérez que por cierto traje más de 700 fotografías de la tortura del asesinato vil y cobarde que cometió en el régimen dictatorial donde ellos se entregaron donde ellos manifestaron públicamente en video que se rendían y lo que recibieron fue balas este gobierno o perdón esta organización criminal no cree en diálogo el diálogo es tiempo para ello si Trump te dijera Wilmer Azuaje que que me pides tú que me pides a ver que me planteas que plan me propones que le dirías el primero que le plantearía a Trump así como logró parte de un bloqueo aéreo un bloqueo naval bloqueo naval estoy de acuerdo bloqueo naval para presionar más ya basta de irle dando tantos barriles de petróleo a Cuba tenemos que bloquearlo es una buena idea que más le pediría a Trump también que le pidiese a sus aliados a Europa bueno mayor bloqueo también para ellos no tiene aliados en Europa lo detesta todo el mundo bueno pero pero hay que intentarlo me está diciendo que le pediría si le pides eso quedas mal pues quedas mal en Europa mira lo defiende el señor Farage que está a la derecha del partido conservador que sí representa una porción del electorado británico pero es que Estados Unidos es la primera fuerza del mundo y cualquiera por congraciarse con él lo haría también ¿tú crees? claro que sí vale hay países claro que no vale claro que no nadie va a poner un avión ni un tanque ni una tanqueta bueno no estamos hablando de tanques y aviones estamos hablando que se le puedan bloquear todos los dineros robados que están en distintas cuentas allá en España eso es lo que estamos hablando estamos hablando de que allá ellos tienen todos sus familiares que los manden para Venezuela para que sufran como están sufriendo nuestros familiares para que sufran como están sufriendo los venezolanos a ver si aguantarían un día ya en eso que se trata también le pediría a Trump de verdad pero España tiene un gobierno socialista y Trump no va a convencer a Pedro Sánchez de eso pero bueno estoy de acuerdo contigo también le pediría a Trump que se lograse lograr una extracción también si es que le tienen miedo algunos hablan de intervención se pudiera dar una extracción yo lo que considero es que también el gobierno de los Estados Unidos pudiera pensar yo que está buscando el día y el momento ideal y no lo van a discutir ante la opinión pública pero mientras que eso sucede mientras que eso sucede tenemos más de miles y miles de desplazados y miles y miles de personas que se mueren por eso es que te lo digo desde el comienzo lo manifesté solo no podemos déjalo ahí tenemos que darle duro gracias gracias querido Wilmer Azor un aplauso para él por favor muchas gracias regresamos después de la pausa bueno el diputado opositor venezolano Richard Blanco fue liberado y se fue a Colombia fue bendecido al llegar a Colombia bienvenido a la libertad diputado Blanco regresamos después de la pausa liberaron también al diputado Caro resista diputado Caro resista fuerza y fe hasta prevalecer estamos con usted ya regresamos bueno el mejor programa es el que hacemos aquí en las pausas comerciales porque entonces habla el público interviene la gente y además con preguntas muy agudas y con observaciones muy enriquecedoras para mí muchos de ellos son venezolanos no todos pero todos están bien informados y son muy apasionados y entonces este programa lo terminamos haciendo entre algún día no voy a tener invitado y vamos a poner los reflectores sobre el público y conversaremos el público y creo que saldría un gran programa por lo menos si tenemos un público tan bueno como el de hoy gracias por hoy buenas noches hasta mañana manejen con cuidado por la lluvia por favor gracias